Hola. Vamos a ver a continuación algunas de las mejores frutas para tener buena memoria. Arándanos. Esta fruta es calificada como la mejor para el cerebro y la memoria, según algunos expertos. Contiene antioxidantes que protegen las neuronas y mejoran el aprendizaje y la memoria 1. Naranja. La naranja está calificada como una de las frutas más saludables del mundo. Es fuente de vitamina C, ácido fólico, minerales y antioxidantes que son buenos para mantener una memoria sana. Uvas. Las uvas fortalecen los procesos de memoria y previenen el deterioro cognitivo. También contienen resveretrol, un compuesto que mejora el flujo sanguíneo al cerebro. Vallas. Las vallas o frutos del bosque, como las fresas, las moras y las frambuesas, son otras frutas recomendadas para la función cognitiva. Por ejemplo, las fresas están en la lista de mejores frutas y verduras que Harvard recomienda para la memoria. Manzanas. Las manzanas contienen quercetina, un poderoso antioxidante que protege las células cerebrales, mejorando las funciones neuronales y la agilidad mental. También evitan la aparición de Alzheimer. Hasta aquí hemos llegado. Apóyeme con un me gusta. Muchas gracias.